Hola Arias, soy Luni Ascendente, te habla Lona Tarot, bienvenido a mi maratón de tiradas navideñas, motivo del quinto aniversario de mi canal y también que estoy trabajando un nuevo proyecto que para ti se va a sentir como empezar de cero. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente, entonces vamos a ver que hay aquí para ti, que te trae este eclipse en Sagitario, tienes aquí el colgado, con el colgado yo siento que este eclipse te trae una energía de pausa, de reflexión, de meditación, de introspección, o sea básicamente hay una situación o hay una persona en la vida tuya que tú vas a tener que mirar desde un ángulo de perspectiva totalmente nuevo, totalmente diferente. hay una situación que requiere de que tú cambies de enfoque, hay algo aquí también de tú tener que echarte para atrás y pensar y procesar antes de ejecutar, antes de tomar acción, básicamente. esto también tiene que ver con lo que es el sacrificio, el sacrificio de soltar, dejar ir, habla también de lo que tiene que ver con un proceso de transición, o sea tú encontrarte un poco en el limbo, porque te estás preparando para algo totalmente nuevo, también tiene que ver con tu hacer espacio en la vida tuya para esto que es totalmente nuevo, que va a llegar, o sea para ti yo siento una energía, año nuevo, vida nueva, literalmente. entonces vamos a ver qué más hay aquí para ti, tú tienes el 7 de oros, tienes la reina de espadas, el 3 de espadas, tienes la luna, el diablo, el 8 de espadas, y la muerte. efectivamente, efectivamente, yo siento que tú, lo que te regalará a ti este eclipse en Sagitario, es la oportunidad de tú hacer borrón y cuenta nueva, año nuevo, vida nueva, año nuevo, chica nueva, año nuevo, chico nuevo, o sea, hay un asunto aquí de tú necesitar hacer espacio para lo nuevo en la vida tuya, definitivamente. tú verás ahora el porqué, yo veo aquí que con el 7 de oros, tú estás evaluando si merece la pena tú seguir invirtiendo tu energía, tu tiempo, tu esfuerzo en una situación, una situación incómoda, poco placentera, honestamente, porque una situación en la que tú te sientes, o que te tienen en el limbo, o que te estén esperando, o que básicamente han puesto tu mundo de cabeza, entonces, tú estás contemplando si merece la pena seguir invirtiendo en esto, aquí como la reina de espadas, tú puedes estar lidiando con un signo de aire, libra, gémenis, acuario, sol, luna o ascendente, puede ser un signo de agua, cáncer, escorpio, piscis, sol, luna o ascendente, un signo de tierra, capri, sagitario, virgo, sol, luna o ascendente, no importa el signo, pero aquí hay también una contemplación acerca de confrontar a alguien, o sea, es como que tú estás pensando si merece la pena el tú invertir tu energía, tiempo y palabras en confrontar a una persona en específico, o esta persona es alguien que con el tres de espadas te produjo una herida emocional, o sea, esta persona te produjo alguna especie de dolor, o decepción, desilusión, o sea, como alguien que te partió el corazón, o esta persona traicionó tu confianza, o sea, yo siento que tú eres alguien que te hizo daño, ok, te causó aquí, porque el tres de espadas suele representar lágrimas, ok, o sea, esta persona como que de alguna manera o te hizo llorar, o te hizo llorar, o casi te pone a llorar, o sea, tú quieres confrontar a este individuo, o sea, tú quieres decirle unas cuantas cosas, unas cuantas verdades a este individuo, sea quien sea, aquí con la luna, o sea, aquí con la luna, yo siento que esta persona es alguien bastante nebulosa, una persona bastante rara, o sea, es una persona muy misteriosa, enigmática, secretiva, tiene como esta neblina, o sea, como una persona que no es auténtica, ok, no es una persona honesta, o sea, no es una persona, una persona bastante turbia, incluso para algunos de ustedes, o sea, esto puede ser alguien con una doble cara, o con una doble vida, o hay algo con esta persona que realmente no es honesto, y esto, como te digo, si es tu caso, esto es alguien que a ti te lastimó, o sea, ya en este momento, tú sabes de quién estoy hablando, o sea, yo no digo que esto vaya a pasar, sino que ya sucedió, y lo que tú estás contemplando es confrontar a esta persona, como te decía, una persona muy nebulosa, turbia, una persona bien manipuladora, con el diablo aquí, muy manipuladora esta persona, una persona también que le gusta sentirse que tiene control, poder sobre ti, que le gusta como envolverte, confundirte, para algunos de esta persona te estaba llevando por un camino bastante sombrío, o sea, te estaba llevando por un camino hacia tu perdición, o esta persona estaba sacándote de tu camino, o sea, como que esta persona está intentando impedir que tú cumpla tu propósito, o sea, como alguien que te estaba manipulando y te estaba sacando de tu destino, luego yo también siento que esta persona, para algunos de ellos, yo siento una energía como de alguien que es un vampiro, un vampiro emocional, o un vampiro energético, o sea, que cada interacción que tú tenías con esa persona, te dejaba sintiéndote frustrada, amargado, demasiado, drenada, exhausto, o sea, como que tú sentías que esta persona te estaba chupando tu fuerza vital, o sea, como que esta persona se estaba alimentando de la energía tuya, o sea, para algunos de ustedes tan fuerte como eso, o sea, como una persona que vampirizaba el ambiente, o sea, nada más con su presencia, ya tú te sentías que esta persona te tenía como paralizada o paralizado, o sea, como te digo, una experiencia bastante extrema con este individuo, para algunos de ellos también siento que este individuo es doble cara, doble cara en el sentido que de frente a ti dice una cosa, pero este que tú te das la espalda, dice otra, ¿ok? O sea, como este tipo de gente hipócrita, o algo así, sea como si yo siento que esta persona está tratando de tomar ventaja de ti, y tú te pudiste haber sentido bajo su poder, bajo su influencia, como mentalmente inmovilizada, o amordazado, o sea, como que tú no podías romper, para un teto fue alguien que le tiró brujería también, especialmente si tú eres hombre, pudo haber una mujer que te invocara alguna especie de demonio sexual, o una cosa así rara, pero sea como sea, esta persona está tratando de mantenerte a ti enjaulada o enjaulado bajo su influencia, y tú vas a ver que este es el caso, porque tú te vas a sentir en estos días no solamente cansada o cansado, sino también como que esta persona vaciló contigo, ¿ok? Y aquí con la muerte, mira, te están diciendo Arias que esto es un callejón sin salida, o sea, aquí no hay progreso, evolución o desarrollo con esta persona, para algunos de ustedes, si esto es alguien que estaba como en tu trabajo y tenía una posición de autoridad, de poder, o sea, como que tú eres un empleado, empleada de él o ella, yo siento que tú puedes sentirte atrapada o atrapado ahora, porque esta persona está en tu trabajo y tú tienes que verle todos los días y seguir teniendo que interactuar con esta persona, te hace sentir como asfixiada o asfixiado realmente tú puedes estar contemplando aquí, tú finalizar ese trabajo, o sea, cortar eso, o sea, eso es otra posibilidad aquí pero en general, si esto no es el amor, yo siento que había alguien en tu círculo social que tú descubriste su verdad, quién es él o ella realmente, o sea, esta persona, como te digo, doble cara era alguien que podía estar como sacándote información y después regándola, o sea, es como alguien que se ponía a hablar contigo y después a tus espaldas se ponía a criticarte o a juzgarte, o sea, hay una energía extraña aquí con una persona que no es genuina y la muerte, o sea, tú puedes confrontarle si tú quieres y desahogarte y decirle sus tres verdades pero la situación aquí es que tú tienes que arrancar este individuo de raíz de la vida tuya o por lo menos poner gran distancia entre tú y esta persona y yo siento que las cartas le están diciendo que hay espacio en tu vida o sea, no dejes que esta persona ocupe un lugar significativo en tu vida cuando tú estás viendo que esto es alguien tóxico y nefasto también o sea, vamos a ver cuál es tu consejo, Aries mira, te salió aquí de nuevo una energía que habla a ver, mira, te voy a sacar la cuatro te salió aquí de nuevo una energía que habla de mortal, finito y frágil pero más que nada esto es mortal y definito esta situación llegó lo más lejos que iba a llegar o sea, lo que pasó, pasó, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, no hay futuro porque realmente te da alguien que te lastimó o sea, yo no creo que tú quisieras seguir interactuando con esta persona aquí tienes transmisión que tiene que ver con esta persona tratar de influenciarte, ok de esta persona aquí, la rata es símbolo de oportunismos esta persona ser un oportunista que estaba tratando de influenciarte aquí tienes pesadilla esta persona fue una pesadilla y también dice algo que ver con escudo protector barrera protectora si esta persona intentó hacerte una brujería yo siento que el hechizo terminó muy rápidamente o sea, no llegó muy lejos y también yo siento que tú estás protegida o protegido de lo ella o sea, esto es alguien que desde que tú lo saques de tu vida no va a poder seguir alimentándose de tu energía de tu fuerza vital no va a poder seguir vampirizándote y aquí este es el pozo muy positivo porque tienes juventud eterna que habla de energía, vitalidad y novedad entonces automáticamente tú rompas esto tú vas a sentir que tu vida está cambiando para mejor que está entrando en una nueva era en la vida tuya y básicamente tú vas a recuperar toda tu vitalidad o sea, tú te vas a sentir bien yo no sé si a ti te ha pasado porque a mí sí me ha pasado que yo he estado interactuando con alguien e inmediatamente conozco a esa persona conecto con esa persona todo comienza a irme mal y yo, temo que esta persona se sale de mi vida como que mágicamente mi vida recupera la armonía la paz y todo comienza a irme bien y es porque este individuo estaba con su energía su brujería y su cosa bloqueando mi camino ok cuando alguien así con una energía pesada como la que tiene esta persona una energía aquí como medio turbia como la que tiene esta persona se mete en tu vida te cierra todo el camino tú sientes que todo te está saliendo mal tú sientes que tú tienes como una mala suerte y es este individuo que te está causando que todo te vaya mal aquí tú tienes un nuevo comienzo así que año nuevo vida nueva eso es todo para ti Aries gracias bye bye